¡Muy buenas amigos! Estamos aquí con Nugget y a lo loco del The Universe In Bueno, tenemos 5 minutos para encontrar a un nene El cual una pobre madre nos ha dicho que en pleno invierno su niño ha desaparecido Seguramente acabe rodeado por lobos y tengamos que salvarlo in extremis Pero mientras que eso ocurre, vamos a quitar la velocidad El pause Y hay que buscar a un niño, ¿sabéis? Hay que buscar a un niño que se ha perdido el nene Vete tú... A ver, ¿no debería estar muy lejos? No debería estar muy lejos, el nene se ha perdido Y... Y búscale, ¿sabes? ¡Nene! ¿Dónde estás? La verdad es que me está encantando esta serie Porque nos está pasando de todo, estamos teniendo un montón de problemas El cual nos lo hace mucho más difícil Y... ¡Oh! ¡Mírale! ¡Tranquilo, baby! Espera, tranquilo si te cojo ¡Tranquilo! ¡No! ¡Ah, que cogió al lobo! ¡Yo quería coger al nene! ¡Al nene, al nene! Bueno, luego lo traigo, que eso es comidita para vosotros Vale, le traemos aquí Y nene rescatado Pobrecillo Quieto, suave ¿Te haces suave? ¡Ahí está! Toque suave, sí señor Perfecto, lo tenemos ¿Y dónde está el lobete? Esto es comida, ¿sabes? Ya que me lo he cargado ¡Ahí! Eso es, cojo la comida pero no al lobo Así me gusta Bueno, lo dejamos por aquí también Suavemente Suavemente ¿Se puede coger al lobo? En plan, también ¿O desaparece? Ya no se puede ¡Ah, sí se puede coger! ¡Oh! Si lo vuelvo a soltar ¿Os da más comida? Mira, vas patarrao ¡Ja, ja! Pobrecillo Pero ya no ha sido mi intención cargármelo, ¿eh? Así entre tú y yo Toma Un lobo es pachurrao Para que lo hagas comida Llávatelo para el puchero Le da un par de martillazos Y lo tienes Bueno, ahí se queda Que lo recojan ellos si quieren Yo le doy la comida Vale Bien está la cosa Eh... Un almacén ¿Vale? Un almacén No nos viene mal Aquí Otra residencia Perfecto Vosotros a lo vuestro Me parece bien Estamos creciendo Once nagues Tres niños La familia crece Vale Yo puse aquí abajo Para construir Esto Ok ¿Cómo vamos de ancianos? Bueno De edad Vale Va bastante bien Alguno palmará ahora Pero bueno Va bastante bien Eh... Aquí vamos a asignar Esto que era Débil Débil No quiero que sea débil Uno por aquí ¿Vale? Y cuando terminen con esto Que ya está casi Metemos a otro ¿Vale? Que vaya haciendo producción No hay que meter a mucha gente Porque tenemos la justicia necesaria Debería hacer un cementerio Debería hacer muchas cosas A ver que tengo por aquí El cementerio La cabaña de ingenieros ¿Vale? El ayuntamiento La escuela La escuela también es una cosa Que debería hacer Porque ahora necesito materiales ya Más altos Vale Depósitos de agua Eh... Consumo 23 Producto Cambio de almacenado 84 Vale Necesito más depósitos Ahora sí Vamos creciendo Y necesito más depósitos Claro que ahora Tenemos otro problema Los depósitos y todo Al haber pasado de edad Por ir dándole sin fijarme Otro problema más añadido A nuestra serie Es que todos con ladrillos ya Y claro Eso es un enorme Enorme problema Así que vamos a tener que hacer Una muy... Todos con ladrillos Todos con ladrillos La madre que me trajo Vale Vale, vale, vale No hay problema No hay problema Es un pequeño handicap Pequeño handicap Ya está Pues no pasa nada Todo con ladrillos Pues todo con ladrillos Bueno, pues que empiece La fabricación Vamos a hacer un almacén Ahora sí Que no me digas más Que el almacén también va a ser Con... Con ladrillitos Y esas cosas A ver, ¿dónde estaba el almacén? Aquí no Gestión de recursos Almacén No, piedra Vale, vale, vale Vale, eso está bien Eso está bien Vale, vamos a poner el almacén Tal que aquí Vale Que el almacén lo hagan cuando quieran Propuestas de ley Menos propensos a lesiones Los nuggets serán Menos propensos a lesiones Eso está bien Esto que es Duplica la cantidad De relaciones por nugget No Y filtros de agua gratuitos Vamos a darle aquí Mi apoyo a este No queda mucho Lo mismo no le da tiempo Por 53 segundos Y ya han botado Y ya han botado casi todos Los nuggets Los edificios de agua Se retiran dos veces Más rápido Eh Eh Venga Bueno, ahí os lo dejo Ya han botado todos Ya mucho no va a cambiar Mi opinión Pero bueno Está bien Está bien la cosa A ver Voy a ir controlando el tiempo Que luego se me pasa Y se me sale demasiado Larguillo el capitulillo Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale, van a reparar Van a hacer sus cosas Aquí necesitáis piedra Tengo 653 Quiero meter a alguien En el templo Vale Vamos a meter a alguien En el templo Por ejemplo A Marco A Maro Perdón A Maro Vale A Maro al templo Y me acabo de fijar Que se había lesionado Alguien Tú Vale Y te vamos a curar Porque no tenemos Chamán todavía Y al no tener Chamán todavía Lo que sea Nos vamos por celebraciones Vale Porque tú te estás yendo A buscar comidita Por ahí Tengo que buscar Más arbustos todavía A ver De la granja Me imagino Que ya era fluyendo Vale ¿Cuántas frutas Me faltan? 1, 2, 3, 4, 5 Me faltan 5 todavía Vale Estos de granja Me faltan 5 Y de hierbas Me falta solo una Ok Bueno A ver Por aquí no hay ninguna Escondida Vamos a echar un vistacillo Y terminamos con el tema De las frutas Ya que hemos empezado Con ellas En el capítulo anterior Vale Estas 3 ya las cogí A ver Lechuga del diablo Lechuga del diablo Lechuga del diablo Tiene que haber Por aquí Alguna escondida Aquí Fruta mambo Eso es una tortuga Venga Alguna más Alguna más Es que ahora se ve Mucho más denso Y es más complicado Encontrar El manzano Ya teníamos Encontrar las frutas Ojito con eso Ojo Esta es nueva Si A ver A ver Que cojo la telequinesis Ahí estamos Vale Vuelve para casa Que no sé ni dónde andaba Vale Le he subido a la ciudad Para cuando voy Con el Con el La tecla puesta Para correr Así que eso Nos ayuda bastante más Fruta mambo A ver Por aquí Por montaña No hay ninguna Por aquí Por montaña Una por ahí chungo A ver Esta cuál es Esta no sé Si la he cogido Pero pues acaso Me la llevo Espera Volver a casa Por navidad Yep Aquí Vale Vamos a ver Cómo vamos Vamos a darle A todo Vale Ya solo me quedan Cuatro Vale Y tienen este aspecto Que luego será Más o menos Pero tienen ese aspecto Eso que es Un lobo Por piedras Vale Esta ya la tenemos A ver El lobo Precisamente no La lechuga del diablo Que se parece mucho A una que ya hemos cogido Uno de los dibujos Esta ya está Fruta mambo Fruta diarrea ¿Os acordáis las que cogimos Como se llamaban? Que luego al final A mi siempre Me gustan los nombres Pero luego se me olvidan ¿Sabes? Diarrea sangrante Manzana Esta que acabamos de coger La malina saludable Del diablo Fruta diarrea sangrante Esta es la misma La misma Hay muchas iguales A ver Manzana silvestre Lechuga del diablo Por aquí debería de haber Alguna nueva Manzana silvestre Manzana silvestre Pero bueno A ver En zona de montaña Tiene que haber alguna más Aquí Ciruela panda Esta si es nueva En montaña Perfecto Bien posicionada Por cierto Poco se habla De la plaga de langostas Que se me acerca Y dirás ¿Y cómo te vas a librar De la plaga de langostas? Pues sinceramente No tengo ni idea Vale Ya tenemos una más Vale A ver Vamos a darle un chute De adrenalina A esta gente Que lo va necesitando No Voy a gastar No Este Venga Un poco de alegría Chavales Ahí estamos Perfecto Un poquito de alegría Hombre Que todo va a ir bien No os preocupéis Ok Esto necesita un poquito De madera Vale Tú Este de aquí Ahí te curo Vale Vamos a buscar Hay que hacer Otra granja Para poner A alguien Ya tengo 15 nuggets Poco se habla de eso Hay que hacer otra granja Para poner Hierbas medicinales Vale Que hierbas medicinales Tengo Una 12 3 18 Una 12 La de pradero Esta me gustaría Pero bueno Tenemos la de pradera Ahora mismo Con esta Con la lechuga del diablo Que para hacer medicinas Nos va a venir muy bien Y ya sabéis Ahora tenemos que ir gestionando El tema del agua Según vaya creciendo La población Y el tema de comida El tema de comida Es lo que andamos Un poquito más caninos Porque claro Esto acaba de empezar Como aquel que dice Esto acaba de empezar Ahora Va a ser su primera cosecha Y a saber Y a saber cuánta comida Pone cuánta comida 7 de 10 Crecimiento 2 de 6 No Estas estadísticas Me parece que las podemos mirar Aquí a lo mejor En plan Tema comida Pero No Pues va a ser que no Va a ser que no Bueno Cosas que pasan Vale El tema de aquí abajo Del overloat Antes te daba Para dar una flechita Hacia arriba Y que te saliese Todos los demás Y ahora directamente Te los ponen todos aquí No sé si luego Harán lo mismo En plan que pueda subir la flecha O simplemente Esto se alargará Para que veas Todo lo que tienes Que no es poco Vale A ver Más cosas que necesitemos Esto como va Las investigaciones Esto por aquí Ecología Botánica Vale Nos acercamos Allá a la replantación Y tú necesitas Vale He curado un árbol Vale Uh Ya tengo fuego Ya tengo tornado Se viene Se viene Se viene Este arbolillo Que está aquí solo Para adentro Vale 21 de 21 Ya solo es construir Esto es un almacén Ok Ok Vale Vale Esto Esto Ya fluye Oye Que está aquí todo parado Esto Dale Hay caña Hombre Esto ya fluye Va bastante bien Ya Fantástico Fenomenal Tenemos esto Que A ver Evidentemente Va despacito Porque Va despacito Tenemos dos ladrillos Nada más Va despacito Porque va despacito Pero Vamos a ir poco a poquito Nunca Mejor dicho Vamos a ir poco a poquito ¿Por qué? Porque tenemos que poner Pozos Tenemos que poner Más Más depósitos De agua Lo bueno Que ahora Que pongamos Ya es De un nivel Superior Así que La cosa Fluye mejor ¿Vale? Porque tiene más capacidades Hay que poner menos Con más recursos Pero bueno Vale El almacén está completo Pues que a partir de ahora Guardéis aquí Todo lo que os dé la gana Directamente ¿Veis? Incluso se puede mejorar Para que entren más cosas Pero que ahora mismo Como me gusta Ese chirridito Ese chirridito Ahí De los muellecillos Significa nágenes nuevos Manos de obra Baratilla Vale Perfecto Bueno Pues todo va bien Todo fluye Todo va guay Exceptuando Que necesito recursos Que no tenemos Para poder seguir evolucionando A ver Más cosas Que podamos necesitar Vale Cabaña de ingenieros La escuela La escuela Nos pide muchos recursos Que ahora no tenemos Bombas de agua De momento La producción va bien Vale Cuando llega el invierno Es cuando a lo mejor Lo pasamos un poco peor Pero la producción va bien Para dos que tenemos Lo que sí que podría Es mejorarlas Y eso nos solventaría Problemas durante un tiempo A ver Tengo 15 nuggets ¿Cuántos nuggets De estos Están trabajando Y cuántos no? Trabajas De la no sé qué ¿Qué es esto? Trabajos de la qué? Trabajos de la Trabajos de la No sé Bueno Da igual 3 3 6 8 Vale Tengo bastantes Entonces Vamos a asignar aquí A ver A uno joven Vale Esto es el ladrillo Y en madera Vamos a asignar A otro más Tampoco quiero pasarme A este mismo Ok Vale, vale, vale A dos Vale Para que dupliquen Un poco esto Y puedan guardar Alimentos Ya Los alimentos La madera Y los ladrillos Que ya tenemos Dos y dos Y que Vamos a ir poco a poco Dándole en plan Mejorame esto Mejorame esto Y mejorame aquello Y de momento Ya estaría Vale 12 y 21 Pues vamos a ponerle A construir Una granja Pero en plan Medicamentos También en pradera Vale No quiero quitar El depósito Ese de piedra Pero aquí Sí Perfecto Vale Va bien Va bene Va bene Va bene Ya tenemos los edificios Ocupados Ya tenemos Más gestión de población 16 con 4 niños Con lo cual Esto va a ir subiendo Así que ahora Lo principal Es Tema comida Tema agua Vale Que no les falte Tema comida y agua Para que sigan reproduciéndose Sigan reproduciéndose Debería de poner cazadores Y que cacen animales pequeños Vale Que serán como Pues eso Las tortugas Y quizá algún Lobo o zorrillo De esos Vale Pero poco a poco Investigación de matemáticas Biología Para poder ahí también Implementar cosas Y la minería Luego también vamos a ir subiéndola Perante los antisépticos Vale Bien Tenemos nuggets Va bien la cosa Pero ¿Y si se los ponen enfermos? Pues habrá que ponerles algo Que les cure ¿No? Vamos a ir a por el A por el tema medicina No sé muy bien Eh Un hospital Claro El hospital me pide Vale El hospital es todavía de estos Ojo Que han cambiado el modelo de hospital Sí He dado hospital ¿No? Hospital Sí No No ¿Ves? No había dado al hospital ¿Y qué había dado? Cabaña ¿No? ¿A qué había dado, tío? A la torre meteorológica Vale, vale, vale Hospital Le decía yo Me resultaba raro Que hubiesen cambiado el tema ¿No? Pero bueno Vale Pues un hospital por aquí Mi pregunta es ¿Dónde está la cabaña de ingenieros? Tú llegas ahí Y esa llega ahí Con lo cual tengo que poner Otra cabaña de ingenieros Aquí en medio Importante Cabaña de ingenieros Perfecto Una por aquí Ahí estamos Vale, vale, vale Ya le estamos pidiendo cosillas ¿Eh? Ya le estamos pidiendo cosillas Pero es que claro Hay que ir evolucionando Hola La cabaña de ingenieros Que ya me pide hierro Pues tenemos un problema Muy gordo Tenemos un problema Muy gordo Si la cabaña de ingenieros Me pide hierro Tenemos Madre mía Como se nos está complicando Esta serie Vale, vale Nos pide hierro La cabaña de ingenieros Ya Es que claro Amplié, amplié, amplié En plan A tope Y ahora tenemos Un serio problemilla Ya sabéis Antes de coger Y poneros a investigar A lo loco Como hice Yo mientras pasaba El tiempo Asegurar bien La base Vale Sobre todo Para cuando salga El juego entero Que eso lo haremos Muy bien Cuando salga El juego entero Nos preocuparemos Mucho de tener Una base Muy completa En el plan De mucha producción Base Para luego tener Una producción Muy alta De recursos Y poder ir Y mandar a otros planetas Sin ningún tipo De problema Vamos a darles Otro enchufón De esto de alegría Acabas de ganar Crecimiento De lo que puedes imaginar Seis Solo por el enchufar Esa alegría Bueno Pues oye Impresionante Así somos nosotros Damos alegría A la cosa Bueno Va bastante bien Los trabajos De construcción 20 nuggets Población Vale Pepitas desempleadas 10 Esos 10 que están desempleados Son los que transportan Cosas Y Y esas cosas Tenemos ir solteros 22 creyentes Y la población Total es de 23 Con lo cual Solo hay uno Que no cree en nosotros Y debe ser un niño De estos Ya Ya creerá en nosotros No os preocupéis Vale Y el hospital Haciéndose Bueno Bueno Ya vamos a salvar la población Ya tenemos 20 nuggets Ya salvo que venga Una super catástrofe Vamos bastante bien Eso que quiere decir Que tenemos que mejorar Mucho esta producción Tenemos que mejorarla Mucho 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 Así que vamos a poner Venga A otro niño Que sean un poquito débiles Vale Otro por aquí Esto de poner niños a trabajar Me suena un poco raro Pero claro Aquí con 3 años Ya se pusieron a procrear O sea que Venga Ya está Se pusieron a procrear Con 3 años Con lo cual Aquí ya saben Lo que tienen que hacer Para sobrevivir Es una sociedad distinta Los nuggets Son muy locos Tengo que decirlo Vale ¿Cómo va El almacén? Va Que no es poco Eh Piedra y tal Oye Las casas que me hacen Me las harán de piedra ¿No? Yo creo que sí Esto Las casas todavía No las han evolucionado Las hacen de piedra Y madera Sin más Así que perfecto La granja Es piedra y madera Esto en el hospital Va a ser piedra y madera Va a ser No es Hay una cabaña De ingenieros Que es donde están metiendo Todo el material que puedan Vale Sin problemas Bien Vamos a meter a alguien Aquí Que no esté trabajando Vale Tú Que eres un gran trabajador Vamos a cogerte Hierbas Y me vas a poner Esto ¿Cuál era el otro? Hace 18 Pero en 3 días Y en 3 días Este me ha hecho Pues Se sabe Ok Vale Ya estaría Perfecto Ya vamos a empezar a fabricar Medicinas Para el hospital Ojo Plaga de langostas ¿Se ve la plaga de langostas? ¿O es en plan Que te arrolla y punto? Lo mismo no es aquí Bueno Faltan 3 minutos Para la plaga de langostas Que no se me queden los bosques Y dirás ¿Qué más da? Si está lejos No Está lejos Pero quita Vale Estos incendios Quitan oxígeno al planeta Y si le quitan Oxígeno al planeta Es un problema Para nosotros A ver Que sí Dirás tú Pero no es lo que dirías tú Destrozar el planeta Sí Pero cuando tenga una población Más o menos estable ¿Listo? Porque no se apaga No se apaga porque va de pro ¿No? Va de pro Y por eso no se apaga Pues ya está Vale hemos gastado mucha magia ahí ¿Eh? Todo hay que decirlo Pero bueno Pero bueno Que tengo que salvar Y el planeta entero Pues lo vamos a dejar Hombre Le invito aquí un rayaco Lo vamos a dejar Esta que fruta es La saludable Vamos a dejarlo Me da igual Si se quema Que se Bellota jugosa Esta creo que no la teníamos Bellota jugosa Venga Vamos para acá Ahí estamos Bellota jugosa Ahí estamos Vale Invasión Cuidado Ahora sí que sí Empieza Un enjambre de langosta Está de camino De buena nuestra comida Bueno No pasa nada Porque ahora Necesitan poca comida Cojo un lobo Lo enchufo dentro Y ya estaría ¿Dónde está el enjambre? A todo esto Se ve como una plaga ¿No? Me imagino A ver Alguien para curar ¿Te pongo a ti para curarte? Venga Te auto curas Bueno venga Te curo yo Venga Te curo a los demás Ya sabes como curarte A ver ¿Dónde están Las mancostas estas? Vale Parece que no No Oh ¿Sabes lo que pasa? Que ahí Es cuando Cuando presiono Ahora Cuando presiono la rueda del ratón Se me pone El árbol de habilidades ese Y no es una cosa Que me guste mucho Pero bueno Vale Pues no No vemos ¿No? La plaga de mangostas Por suerte Bien Está lloviendo Vale Pues nada Volvemos a casa No ha habido Está lloviendo Está lloviendo Oh Mírala Mírala Mira la plaga de mangostas Que ha llegado al final Que se come la comida Bueno 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 Si la tengo aquí ¿Se la comen igual? Invasión de plaga de mangostas Que se comen a los niños Que se comen la comida Hacer algo Mira como suena Que se nos comen la comida Pero hacer algo Por Dios ¿Puedo meter un rellazo? Le metí un rayo Porque me cargo esto Pero vamos Pero hacer algo Por Dios Me imagino que esto Con policía Bomberos Y cosas así Se podrán resolver Los temas Estos Con cazadores Pero Claro Ahora mismo La cosa está complicadita 27 de comida Como baja la comida ¿Eh? Vale Mi pregunta es A ver Métodos suaves Y poco agresivos Una lluvia ¿Si? ¿La lluvia les despeja? Oye pues Un método poco invasivo Con lluvia No está nada más A ver ¿Cómo acabar con mangostas? Plaga de mangostas Un rayete Vale, vale Funciona Funciona Un rayito Y solucionado Claro Es que no le podía dar Un rayazo aquí Donde tenía el almacén Porque es que Se nos liaba la cosa Se nos liaba la cosa Vale, vale Pues ya está Un rayo lo soluciona todo Y ya está No hay problema Tiene una plaga de mangostas Pues un rayito Y santafagas Es bueno tener Mucho poder acumulado ¿Vale? Nos va a salvar más de una Como en esta ocasión Bueno Bien La cosa fluye La cosa fluye bastante Necesitamos hierro Pero bueno Vale Vamos teniendo Tablones Vamos teniendo ladrillos Vamos Al final Madre mía Es que se me lia Con cualquier cosa 25 minutos ya Vale, lo dejo por aquí Lo dejamos por aquí hoy Madre mía No sé si me da tiempo Acabar la serie O hacer lo que yo quiero Pero sé En cualquier momento La empezamos a liar gorda Bueno Pues espero que os haya gustado Esto ya va bien Tan popa 28 nuggets Dos críos Vamos a tener 30 En nada Así que Eso es un tormenta ¿No? No viene aquí Ninguna alienígena Que ahora tengo rayitos Ahora le tumbamos Echando leche Oh, por cierto Tenía Vale, teníamos una Para hacer una apertura De cajas Pero Pero lo dejamos Para más adelante No sé dónde están ahora Estarán nevadas Refinería de madera Es más Es como el edificio En este momento Pero la refinería de madera Está dentro de la zona Esto está dentro de la zona De reparación A mí no me tangues Yendo a reparar Vale ¿Eh? Ya la estás reparando Aquí os ponéis muy nerviosos Pues no la repara No, no la ha reparado ¿Le puedo dar aquí prioridad? En plan ¿Corre? No, no Bueno, da igual Ya lo solucionaremos O no O tendré que construirla aquí cerca Porque si esta está reparada Tampoco Pero llega O sea, el círculo este verde Llega hasta aquí Con lo cual Tiene que llegar Así que a mí Que no me tanguen Que venga a repararla el tío Bueno, pues lo dejamos Lo dicho Todo crece 28, 3 niños Lobos Lobos Ahora Lobos Costas Lobos OVNIS Pero esto ya Pa' mañana Pa' mañana O el día que toque Adiós Chao Chao Nos vemos por aquí Y el próximo día Empezamos con Lobos